El día de ayer le cayó la voladora a Lorenzo Córdoba Vianelo. Y es que este señor que es, pues, ¿cómo lo pintamos? Porque sí, diría, si la gente idolatra a Loret porque lo aman. Bueno, Lorenzo está a la par de Loret. Bueno, una vez es por encima. ¿Por qué hay algo? Y es una realidad. El señor Lencho sí representa todo lo que es el viejo sistema. El clasismo, el racismo, la corrupción, el hacer todo con tal de que no lleguen y que se perpetúen el poder los mismos de siempre. Seguir con los privilegios, con los sueldos estratosféricos. Esa es la realidad. Eso es lo que representa a Lorenzo Córdoba. Y eso, esos que lo idolatran, eso busca que regrese el viejo sistema en el cual si ibas perdiendo no había bronca porque hacemos un fraude y ganamos. No hay bronca. Aquí seguimos gobernando hasta que nos saquen a palazos. Ese era el sistema de antes. Lorenzo Córdoba representa eso y por eso la gente lo ve casi como una deidad. Aparte de que no se le va a discutir como orador, el güey es bueno. Es una persona bastante, más que educada, estudiada a nivel internacional con un colmillo de tres vueltas y en el cual mueve muy bien las masas. Y eso, pues la verdad, no lo tiene Xochitl, eso no lo tiene Lili Tellez, no lo tuvo ni siquiera Santiago Krill, que también es de los fifís perfumaditos estudiados en el extranjero. Pero Lencho sí, Lencho sí, Lencho tiene esa capacidad de meterte palabras rebuscadas para demostrar que él es más inteligente y más preparado que tú, a pesar de que eso no quita que sea el gran corrupto que hemos visto que es. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sancionado a Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Por el discurso que dio en la marcha por la democracia, esta marcha que primero bautizó Lorenzo como la marcha a favor del INE. Y ya que salió Lorenzo del INE, pues bueno, ya no defendamos al INE, ¿verdad? Porque ya está tan ahí, mejor sí vamos a reformarlo, mejor vamos a defender nada más la democracia. Ah, bueno, pues. Y bueno, dentro de este discurso hizo llamados criticando que estaba en riesgo la democracia en nuestro país. En fin, vamos a ver qué es lo que le sancionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ponlo, por favor. En la marcha por la democracia hubo discursos racistas y clasistas. Esto lo valoró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aseguró que en esta marcha que se llevó a cabo en diferentes ciudades del país hubo discursos racistas y clasistas. Lo que va en contra de la democracia. Aquellos que osan defenderla son los que la atacan. En la que participaron varios actores de la sociedad rumbo a las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de este año. El reporte se da en el marco de que la Comisión a cargo de Rosario Piedra ha sido señalada, dice, por no emitir pronunciamientos cuando se trata del presidente López Obrador. La CNDH se refirió a la convocatoria a participar en la marcha del 18 de febrero del 24 bajo el mensaje narcopresidente. Porque esto lo mencionaron en la marcha. Además, que también hizo énfasis en el discurso de Lencho, quien bajo el argumento de no pertenecer a un partido, planeó un posible atentado contra la democracia en el país. No es menor mencionar que durante la movilización del 18 de febrero se produjeron expresiones y discursos racistas y clasistas, que vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra la democracia al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera. El día de hoy responde Lorenzo Córdoba y responde en lo que yo creo que ya le ganó a Ciro en la tribuna de los defensores de Xochitl Galvez y compañía. Y este es el programa de Azucena en la mañana, ahí por Grupo Fórmula. Éndale, ese mismo programa donde cepillaron a las Raqui. Ese. Vamos a escuchar lo que dijo Lorenzo Córdoba hoy, defendiéndose y rasgándose la vestidura. Ahora, los que osaban defender las instituciones, se lanzan contra la Comisión de Derechos Humanos. 18 de febrero, en estas andas la CNDH, doctor. No, bueno, la CNDH todos los días nos regala, esta CNDH todos los días nos regala elementos para ir superando nuestra capacidad de sorprendernos. Además de que, pues es muy grave que un órgano que se supone que tiene que proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución Azucena, viole reiteradamente y sistemáticamente la Constitución misma. O sea, este documento que presentó este informe, o no sé qué sea, al que hacían mención, Azucena, viola la Constitución. Porque la CNDH... ¿Este informe de la CNDH viola la Constitución? Por supuesto, Azucena, hay que leer... Lo que pasa es que sé que está muy lejos, a lo mejor, siendo ombudsman, leer toda la Constitución te resulta muy largo, digamos, ¿no? Es una cuestión muy grande la nuestra. Pero, pues, si hubiera llegado la señora Piedra al artículo 102, apartado B de la Constitución, que es el que le da fundamento, el que establece la CNDH, y lo hubiera leído completo, a lo mejor se hubiera percatado que la Constitución le prohíbe expresamente a la CNDH pronunciar, hacer pronunciamientos en materia electoral. Es decir, lo electoral sale de la órbita de la CNDH. Esto ya lo había violado la CNDH al hacer una recomendación hace un par de años en un documento que al final acabó volviéndose un acto de propaganda para el llamado Plan A. Te acordarás que el presidente presentó una inesitiva reforma constitucional que no prosperó en el año 2022. En esa recomendación que se empalmó con esta iniciativa, la CNDH acusa al INE, entre otras cosas, de ser responsable de violaciones graves al voto público cometidas en los años 50 del siglo pasado. O sea, cuando ni el INE había surgido, ni el INE, ni mucho menos. Entonces ya se violó la Constitución, pero esto es gravísimo, porque aquí no solamente la CNDH está de nueva cuenta violando la Constitución, sino además se asume protectora de derechos tan inasibles que no están en nuestro orden constitucional, que sí están en el orden interamericano, pero que no es un derecho propiamente como tal, sino es la suma de muchos derechos como llamado derecho a la democracia. Y además, doctor, hay una parte donde dicen que hay una guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la CNDH, bueno, tú dime, dices que viola la Constitución con esas manifestaciones que hace respecto al proceso electoral, pero además la CNDH dice que ahora van a dar seguimiento en medios de comunicación a noticias y a opiniones emitidas en este proceso, pues eso le toca a la CNDH, que a la CNDH no le toca proteger derechos humanos, derechos a la manifestación, víctimas. Además, Azucena, la CNDH es un órgano para protección de los derechos de las personas, en primer lugar frente al gobierno, no frente a particulares. Es decir, sé que hay una moderna teoría en este sentido, pero la CNDH hoy está convertida, lo digo sin medias tintas, en un órgano de propaganda gubernamental y en una oficina de campaña. Pues ahí otra vez más, ¿no? Los que defendían a las instituciones, ahora las atacan. Y es que ese es el punto. No se trata de defender la democracia, no se trata de... Eso no les interesa, defender al INE, no. Les interesa defender los privilegios que tenían al tener el control del INE, los privilegios que tenían al tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando hay personas que llegan y no mantienen la forma de pensar de ellos, pues en automático se vuelven propagandistas del gobierno. Incluso, por ejemplo, el INE siempre se dijo que estaba cometiendo atropellos cuando sancionaba los dichos de periodistas. Y ahí sí, pues decían, ah, no, está bien para que se avance ante esta desinformación que hacen los creadores de contenido, porque principalmente era contra los youtubers, ¿no? Porque somos muy mentirosos y amarillistas, peores que los medios de comunicación. Ahora las cosas cambian. Ahora dicen, no, que ya no digan nada, que ya no toquen porque hay una nueva presidencia y porque ya Lorenzo no manda. Finalmente, qué bueno que le tocó la voladora a Lorenzo. ¿Por qué? Porque ahí no se puede hacer a un lado. Todos recordamos, e incluso lo vamos a poner, el audio de Lorenzo Córdoba, cuando se burlaba de este... Un segundo, voy a intentar ponerlo. Cuando se burlaba, aquí está, vamos a escucharlo. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Chichimeta hasta esto, cabrón, que es... A ver, pues había un... Yo no voy a mentir, eh, te le voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Tengo que me digan, yo, jefe, gran nación, Chichimeca, vengo de Guanajuato. No decir aquí, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. A ver, que a ver quién defiende a Lorenzo que no es un racista y que no es un clasista, burlándose nada más y nada menos que de los pueblos originarios de nuestro país. En fin, qué bueno que tomó esa decisión la Comisión de Derechos Humanos. Ojalá, y esto creo que debería tener, porque muchas veces los llamados de la CNDH son llamados a misa, con lo cual, ojalá y le den dientes a los derechos humanos para que empiecen a empinarse a estos personajes. List de la CNDH. Gracias.